Bueno, Jessica Santa Cruz, paraguaya, jugadora de fútbol, hay mucho por conversar. Después de hacer un seguimiento, tuvimos ya... Pirayú está en España. En España, en el Real Madrid. Un poquito más enfrente, Jessica, ahí. Ella está jugando en el Real Madrid. No hay antecedente de una futbolista paraguaya en Real Madrid, creo que... No, ella es la primera. Bueno, y en tu caso en Croacia también. Yo fui la primera en Croacia y creo que ahora en Austria. En Austria también. Y cómo te manejaste, antes de hablar de tu inicio, dijiste que te arrancaste en... ¿Y por qué futbolista? Pero voy a ir primero por eso. ¿Por qué futbolista, Jessica? ¿Qué pasó? La verdad que yo vengo luego de una familia deportista y yo me inicié jugando handball. Totalmente otra cosa, ¿verdad? Bien enfrente, Jessica, ahí. Ahí está, sí. Handball. Handball, handball. Pero mi mamá era presidenta de un club, ahí en el Club Coronel Escurra, que es del barrio obrero. Entonces, bueno, como había una escuela de fútbol de niños, entonces, como mi mellizo también juega, jugaba ahí. ¿Mellizos? Sí, somos mellizos nosotros. Mi mamá le pasó por la cabeza eso y como faltaba un jugador en aquel entonces, un domingo recuerdo muy bien, mi mamá me tuvo que meter en la categoría 90. ¿Cuántos años tenías? Tenía nueve años. Yo ya estaba jugando handball. Jugaba en el San José con los Aluán, ¿verdad? Que son muy conocidos también en el handball. Y, bueno, creo que ahí fue como que me di cuenta que me gustaba bastante el fútbol, cosa que no tenía ni idea de cómo moverme, todo, ¿verdad? Era una nena, ¿verdad? Y totalmente me dejé el handball para seguir con el fútbol. Para dedicarte al fútbol. Exactamente. Pero hiciste escuela de fútbol. Hice escuela de fútbol ahí. Luego pasé a Sol América. ¿Verdad? Sol América quinta. Sol América quinta. Sí, sí, sí. Y, bueno, creo que ya iban sumando los años hasta que pude, tenía esa facilidad de ir a un club donde era para mujeres. Entonces, mi mamá como es olimpista, mi hija nos vamos a Olimpia. Entonces, ahí es donde yo me inicié, en la categoría juvenil. ¿Y tu hermano? Mi hermano siguió jugando en el Olimpia también. Ajá. Pero él se quedó hasta los 15 años. Claro. Me preguntaba eso porque empezó tu hermano y tu hermano dejó por el camino. Sí, nosotros íbamos juntos. A los padres. Escurran, Sol América. Y, bueno, entonces se fue a Olimpia y yo me fui a Olimpia de mujeres. Sí. Claro. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos? En 2003. 2003. Sí, 2003. Mucha gente dice, ¿en el 2003 había fútbol femenino? Sí, desde antes, mucho antes. Pero competencia, digamos, oficial, ¿no? Sí, ya había. ¿Ya? Ya había el campeonato oficial acá en Paraguay. 2003. Pero era casi invisible, Jessica. No, era muy yo con apoyo. Claro, para ustedes que estaban en ese mundo, digamos, del fútbol, probablemente sí, pero para el resto de la gente, incluso, es que hasta acá tenés una persona que ha seguido el fútbol de cerca y, sin embargo, desconocía que ya era prácticamente una práctica regular de mujeres. Es lo que dice Jessy, no había apoyo. Hasta que la APF decide que cada club tiene que tener un equipo de fútbol. Sí, en realidad creo que FIFA lo hubo planteado. También lo hubo. La directiva viene de allá. Hace poquito más. Tres años. Sí, más o menos. Voy a lo siguiente, Jessica. Bueno, nosotros acá destacamos siempre el deporte por lo siguiente. Es un regulador social. Es un regulador social. Sirve para retener a nuestros jóvenes, en tu caso, como una joven mujer, adolescente, nueve años, catorce, quince años, sirve para retener y templar. Entonces, finalmente vos te convertiste en una especie de símbolo de gimnasia todos los días. Veo que tenés muchos seguidores y como estás todo el día sobre la cinta, practicando, etcétera, ya mucha gente sigue esa rutina y dice, qué interesante verte practicar, ¿verdad? Y entonces, esa es la realidad en el fútbol femenino, que se convirtió ahora en profesional también ya, porque vos sos una futbolista profesional. Claro, yo creo que uno cuando percibe un salario ya es profesional. No todos los clubes acá en Paraguay dan ese ingreso a las jugadoras, ¿verdad? Lastimosamente, pero tengo entendido para que este año sea entre diez a quince jugadoras de la primera estarían recibiendo ya un pequeño salario, ¿verdad? Que está, digamos, muy lejos del salario que reciben hombres jugando en los mismos clubes. No, yo creo que va a faltar años todavía. Para que, yo pienso que no vamos a llegar a esa igualdad económica. Que va a ser muy difícil. ¿Te estás quejando de sol? No, 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 pregunto. No, no, jamás. ¿Vos sabés que hace, no sé si diez años o un poco menos, se transmitió acá en canales de aire un mundial de fútbol femenino? Sí. Y yo recuerdo que veía de repente en los partidos, que a mí no me gusta el fútbol, no soy fanático del fútbol, ¿verdad? O sea, yo decía, pero tienen mucha más técnica que los hombres. No sé qué era, ¿verdad? Pero parecía mucho más fluido el partido. Era un mundial, ¿verdad? Eran selecciones de distintos países. Las mejores. Y a mí, no sé si tienen menos violencia al fútbol de las mujeres, más técnica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la fuerza y la potencia nomás entre el hombre y la mujer. Pues todo igual. O sea, todas las reglas, todo, y el físico, ¿verdad? Entonces, en eso es más la diferencia entre la fuerza y la potencia. ¿Y por qué elegiste estar en la defensa? ¿O tanteaste otro puesto? No, te digo que el único puesto donde juegues es de alquera y de delantera. Después, en todos los puestos. En todos los puestos. Creo que últimamente me bajó en la defensa porque ya me estoy volviendo vieja. ¿Ya cómo se dice? Ya me estoy de 70, ¿verdad? Entonces, no hay que ser realista. ¿Y cuántos años tenés vos? Treinta. Soy una joven todavía, muy joven. No, pero hay lesiones encima también. Entonces, hay cosas, ya uno se limita. ¿Cuál fue tu lesión más preocupante así? Rotura de ligamento cruzado, en el 2018. ¿Cuándo fue eso? Sí. ¿Y te dejó mucho tiempo fuera de las canchas? Me dejó cinco meses fuera, pero para llegar otra vez a otro nivel. La recuperación. Sí, en diez meses. Hace un año. Jessica, ¿hay todavía prejuicios, digamos, a la hora de que una mujer elija el fútbol como un deporte, como una actividad a la que dedicarse profesionalmente en la familia? ¿Vos tuviste el apoyo de tu mamá, incluso que te llevó con tu mellizo a practicar el mismo deporte? ¿Tu papá también estaba de acuerdo? Sí, sí, también. Bueno, mi papá hacía lo que mi mamá era lo que... ¿Eh? 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 Bueno, hogar normal en Paraguay, común y corriente. Sí. Yo creo que va a ser así también con la familia que forme, ¿verdad? La mujer es la que manda. ¿Pero vos crees que hay prejuicios todavía o no? Sí, yo creo que todavía, ¿verdad? Pero se está soltando un poco. Pasa que se necesita mucho más apoyo, mucho más publicidad y marketing para que los padres, para que la familia de cada jugadora vea lo que realmente uno puede lograr como deportista, ¿me entiendes? ¿Cuál es el principal prejuicio que todavía está dando vueltas por ahí? ¿Cuál es el principal obstáculo? Que, bueno, es un poco fuerte, vamos a decirle, la mujer se puede ir convirtiendo en una machona, como se dice. Tiene que tener otros gustos o puede... Tiene que tener gusto por el mismo sexo, ¿verdad? Del lebianismo hablamos, ¿verdad? Creo que esos son los dos principales... Los prejuicios. Sí, que les preocupa a los padres. Entonces, y más, pero por eso justamente los padres tienen que acompañarle a ellas, ¿verdad? Porque desde chico uno tiene que ir soltándole, hablarle que está bien, que está mal, entonces, pero... Valores. Después cada uno decide el rumbo de su vida. Exactamente, ¿verdad? Después los 18 uno ya... Decide su propia vida y su conducta, por cierto. Te cuesta parar por el pecho, por ejemplo. Oíste el prejuicio, dices, che, pero ¿cómo va? Porque yo la vi a ella en defensa, jugando en la defensa de sol, acabo de ver una camiseta, número 24 era tu camiseta en sol. 24, sí. Pero siempre en todos los equipos número 24. No, 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 número 20. 20. Pero cuando ya firmé por sol, ya le dije a nuestro dirigente, Yannick... A Carlitos, que te eligiera. Ya no había, Jessica, ya no había el número 20, me dice, llegaste tarde. Esa camiseta es con cerro. Esa es con cerro, sí. Y esa es allá en Croacia. ¿Esta es la camiseta de qué equipo era? De Split. Sí. Y ahí saliste campeona, ¿verdad? Ahí salimos campeonas. ¿Cuánto tiempo estuviste en Croacia, Jessica? Ocho meses, ocho meses. ¿Y cómo fue adaptarte a un país como ese? Creo que tenía las mismas costumbres de un yankee, porque yo estuve viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, pero como estudié, y no me costó, no me costó, porque la gente es fría, entonces creo que esos valores que yo tomé, o sea, costumbres, mejor dicho, allá en Estados Unidos, me sirvió para el mundo entero, porque uno se va afuera, se va a otro equipo, y tiene esa capacidad de atarse a lo que sea. Uno crece como persona, como jugadora, y tiene que ser fuerte mentalmente para soportar muchísimas cosas. Creo que salir afuera desde chica te ayuda a crecer bastante. La selección también, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. También ya pasé. Ya pasaste por la selección. Es un ambiente evidentemente competitivo, y a veces competitivo, me imagino, dentro del mismo equipo, porque hay muchas personas que quieren ocupar el mismo puesto. Es que entre mujeres lo es competitivo. Nuestro mundo es tan difícil y complicado, ¿verdad? Porque nosotras mujeres somos tan dramáticas en todo, ¿verdad? Entonces, es verdad. Es que yo creo que también que culturalmente nos enseñan a estar más bien enfrentadas casi siempre. O sea, siempre se habla de la sororidad, ¿verdad? La sororidad en el sentido de estar juntas independientemente de los intereses particulares de cada una. Bueno, pero ocurre entre hombres también en el fútbol. Hace poco hubo un escándalo en Argentina con los Romeros, justamente, con otro jugador que con mucha hazaña y mucha maldad. Hablaba mal de ellos y compañera. Bastante difícil entre nosotras, lo imagínate, para irte y codearte con otra costumbre, otra extranjera. Bastante difícil porque a nosotras, yo estaba con una brasilera, y a nosotras, como éramos muy mimadas por el club, era el presidente en especial, las chicas. Eso generaba envidia, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero hay cosas que tienes que aguantarte. Nosotras éramos compañeras de ellas y tienes que aceptar. Pero ya con el tiempo, ¿verdad? Como se dan cuenta, compartíamos vestuario y muchas otras cosas, nos fueron aceptando. En tus primeros momentos vos tuviste siempre el acompañamiento de tus padres, Jessica. Ya digo, cuando empezaste a ser profesional en el fútbol, viajaste por primera vez. ¿Te fuiste a Estados Unidos a estudiar? Sí, eso fue en el 2010. Pero ya antes, en el 2000, hija, ¿2009? ¿2009? No, 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 antes ya. ¿2008? No, 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 mucho. En el 2000 fue mi primer viaje, en la Copa Foskip. Viene enfrente para que te escuche. Levanta un poquito más. Me iba con mamá, con mamá, ¿verdad? 2000, sí, 2000 fue, en mi primer viaje. O sea, vos tenés inglés. Sí, tengo inglés. Y un poco de alemán también me pareció que dijiste. No, no, todavía. Ahora me voy a aprender. Ahora me voy a aprender. ¿Por qué alemán? Porque en Austria se habla alemán. Austria, claro. Sí, su primer idioma. Alemán en Austria. ¿Y qué es un club de primera en Austria? Un club de primera división. El club es muy bueno, exclusivamente masculino, ¿verdad? Es de mucho dinero. Y ahora van a invertir mucho más en las mujeres, ¿verdad? Sí, pero es más conocido por el club masculino, ¿verdad? Y vos tenés empresario también, igual que los... Sí, sí, tal gente. O sea, y así fue que te llevó la oferta. Sí, pero esta oferta fue de club a jugador. Fue directamente. Yo me sorprendí porque ellos me escribieron directamente por el Instagram. Entonces yo no puedo hacer ningún paso sin hablar con mi representante, ¿verdad? Porque está todo un contrato. Y me dijeron, mira, Jessica, nosotros estamos interesados en vos. Nosotros directamente. Me dijo, no estamos interesados en hablar con tu representante. Ah, mira. Es directo de club a jugadora. Entonces estuvimos hablando, yo le hablé también al representante, le dije, esto sucede. Uh-huh. Y bueno, me dice, claro, en el contrato está de que uno sí consigue por su propia cuenta. Igual le tenés que pagar un... No, 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 la jugadora sí, no le das el porcentaje a tu representante. Porque él no fue el que gestionó. Ah, claro. Claro, entonces esa es la idea del club, con todas las jugadoras. Nosotros sabemos que hay que darle un porcentaje, pero pensamos en la jugadora. Uh-huh. A mí me parece genial. Entonces, y se fueron cerrando los números, para decirlo claro. Entonces ahí fue que... Pero alguien paga por un pase o es un contrato de trabajo directo, no hay un... Tu registro, tu pase. No, los registros y todos esos procesos, hace de club a club. El club de Austria ya se comunicó con el split de Croacia. Porque yo estoy registrada ahí. En el split de Croacia. ¿Y con qué club de acá fuiste a Croacia? Solamérica. Solamérica. El último. O sea, ellos se quedaban con una parte de la comisión. No, eso todavía no llega. Eso no llega todavía. Pero dijiste hace rato... Todavía no llega. Dijiste hace rato cuando yo formé una familia y que la mujer es la que manda y compañía. Sí. ¿Vas a esperar a terminar tu carrera para formar una familia o ya estás en este momento pensando en eso? Estaba en proceso de formar una familia. Ahora ya este año. Yo ya estaba prácticamente fuera del fútbol. ¿En serio? Sí, ya. Yo recuerdo que yo había terminado el campeonato allá en Croacia y hablé seriamente con mi representante. Yo sé que hay tiempo todavía de cumplir un contrato con ustedes, pero creo que yo ya toqué techo. Yo ya di todo por el fútbol. Yo ya estoy cansada. O sea, pasa que en ese momento... Es agotador esto, ¿no? Me agarró muy mal la pandemia. Fue un año muy duro. Entonces, la pandemia... Tuve terremotos también allá. Entonces, uno ya se cansa, pero creo que compensó un poco del campeonato que nosotras logramos allá. Pero se queda eso. Entonces, me agarró una entrevista que estaba muy sensible también. Entonces, dije que hasta acá. Y como yo vine a Paraguay, estamos muy mal con la pandemia y no hay... No hay fútbol. Nada, nada. Entonces, bueno, uno se tiene que hacer de otras cosas. Sí, claro. Claro. ¿Y cuando termine tu carrera? ¿Fútbolística? Sí. Ahí, familia, otros deportes, ¿qué pensás? No, otros deportes no, pero yo siempre voy a estar ligada a lo que es el fútbol. Como sea. ¿Sería entrenadora? ¿Entrenadora? No, me iría de Aguatera en cualquier club, lo que sea. Pero entrenadora también. Yo ya tengo la... ya soy entrenadora también, pero no me veo como entrenadora. ¿No? No, no me veo. ¿Va en de Argel, veo? No, en serio. No, 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 ya de allá. Soy muy Argel y clagueo por todo. Hablo con conocimiento. La vi en la cancha. Tremenda. No, no. ¿Viste que los futbolistas, no digo, los jugadores profesionales ya... Dicen quién es un jugador que le gusta. En general, los jóvenes son los que dicen, me quiero parecer a fulano. ¿Vos tenés un modelo así de jugadora de fútbol que te haya impactado? Y yo decís, ¿qué jugadoraza? ¿Cómo ojalá pudiera haber llegado a su... o puedo llegar a su nivel? ¿Qué tenés? No, nunca me fijé en ninguna jugadora o modelo mujer, ni... Más me fijo en los hombres, de cómo trabajan, me gustan sus entrenamientos. Yo sé que son similares, pero no iguales. Y me gusta a mí trabajar de esa manera. Entonces, yo me veo no como entrenadora o como un modelo para seguir surgiendo, como jugadora. Pero para seguir entrenando o manteniendo un físico saludable para otras personas. Preparadora física, personal trainer. Eso fue la idea que me entró cuando yo regresé de Croacia. Y empecé a hacer los ejercicios. Primero, para mi salud. Entonces, la gente me empezó a escribir al privado. Yessi, ¿y vos haces esto? ¿Me podés entrenar? Es que la gente también estaba desesperada en ese momento. La pandemia agarró muy mal a todos, ¿verdad? Entonces, y me entró ese bichito. Bueno, voy a... Esta puede ser mi actividad. ¡Claro! Empecé yo a hacer más ejercicio y ejercicio. Aquí a la gente le llamó mucho la atención. Hasta que me animé... Tendés mucha interacción. Fito, me estaba mostrando recién un video. Y me dice, yo la veo, nomás ella sudo. Y me cansé. Y me dije, no, no puedo. Pero tenés una rutina todos los días. ¿Cuántas horas al día, Jessica, le dedicás al ejercicio? Y en estos últimos dos meses le dedicaba dos... O sea, doble turno, así. ¿Cuánto es eso? ¿Cuántas horas? Y normalmente entre dos horas, cuatro horas en total. Pero muy intenso. Pero ya me pasa factura que ahora regulé. Regulé bastante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decirte? En el sentido que no estoy descansando bien. Entonces, mi cuerpo pide descanso y, bueno, tengo que... Y solamente un turno. Jessica, éxitos en tu carrera. Un gusto tenerte aquí. Nos conocíamos ya desde hace... Es más, en algún momento, estando ella en Croacia, le preguntaba cómo estaba. Y, bueno, debe ser un estímulo importante para vos que te comuniquen contigo. Claro, sí, es que yo necesitaba porque estaba muy sola. No se imaginan, aceptaba hasta cualquier entrevista ahí de la esquina para que... Para interactuar. Sí, es que no siempre hay que hablar tampoco con mamá o con papá porque te sentís muy sensible. Ella no sabía hablar de quebrar, entonces es muy difícil. Bueno, ella jugó en Sol de América en la defensa. ¿Cuánto medís? Un metro... 1'64". 1'64". Sí, 1'64". No, pero es que vos la ves a Jessica con un equipo de fútbol y como dices, tú eres terrible, una tipa enorme así, pero ya ven cómo es. Pero el futbolista... No, pero el futbolista se ve así. Se ve así. Aconte que vos te moldeaste mucho más de lo... Y ahora me afiné mucho más con los entrenamientos que hago, pero antes estaba... Justo ahora que te vamos a necesitar, EJ. Y me dice, soy Pablo, con el presidente. Jessica, buen viaje. Qué éxito, Jessica. ¿Viajás en los primeros días de febrero? Sí, el 6 de febrero estoy viajando. ¿Y el campeonato allá arranca...? El 6 de marzo. ¡Friazo! Sí. Están en banda. Preparate a un frío. Bueno, te vamos a estar llamando, conociendo algo de fútbol allá. Y detrás de Jessica, la APF divulgó la lista de futbolistas. Muchísimas ya. 26. 26 en total. Sí, 26 en total. Dos selecciones. ¿Y se puede vivir del fútbol? ¿Vos puedes vivir con lo que te van a pagar, por ejemplo, en Austria? ¿O no? Se puede vivir con lo que me van a pagar ahora. Ahora. Sí. Se puede vivir. Bien. 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 Yo creo que se puede vivir una persona soltera. Soltera. Si ya tienes hijos, otra persona es... Claro, ya cambia el asunto. No. Se puede vivir bien. Pero acá. Yo allá creo en Austria es otra cosa la vida. La vida es cara. Mucho más cara. Sí. Pero da para ahorrar y traer esa platita. Exactamente. Esta también fue la decisión, ¿verdad? Muy bien. Jessica, un gusto tenerte acá. De verdad. Buen viaje. Éxitos. Un placer. Un gusto verte así, sobre todo, y con una actividad física extraordinaria. Ojalá acá pronto vuelva. Creo que se programó ya el fútbol femenino acá. No sabemos si va a volver. Se tiene entendido que después de la Libertadores. Sí, probablemente. Ojalá pueda para de nuevo estar con las chicas allá en Villaliza y poder compartir con ellas también partidos de fútbol. Yo me iba a los partidos de fútbol. Sí, se iba. Se argela. La hora de capitana y la defensora y ya argela. Pero bueno, así está. Jessica, buen viaje. Gracias por estar aquí. Chao, chao. Bueno, esperamos a ver, como siempre, al compartir estas entrevistas, con los televidentes y los oyentes, impulsar a aquellas personas que quieran hacer deporte. El futbolista, la mujer futbolista también, reprofesional, ya acaba de decir Jessica, 26 jugadoras paraguayas por el mundo. Creo que vas a ir a uno de los países más lejanos. Israel, hay una chica en Israel. Dos están en Israel. Dos. ¿Jugadoras paraguayas por el mundo?